Música Simplemente dígales, como ya lo he sugerido, a perfecto, no creen en mí, ya verás. Algún día comerán en mi mesa, celebrarán mis triunfos, morderán el polvo, tragarán salivar. Pálidecerán, ante lo contundente, ante lo arrasador de mi éxito. Y ustedes, sin ningún tipo de odio, los invitará a su mesa, a comer caviar, no pollo, a comer caviar, a tomar champaña, no tapetusa, a tomar champaña. Y sentirás, cual antiácido, después de una gastritis, como el dulce se apodera de tu cuerpo.